Familia, ¿cómo estamos? Yo soy Mirna Caballero, la Chiqui Baby, y les voy a contar, vamos a hacer una dinámica ahorita, veanme muy bien, porque hay algunos cambios en mí y tienes que decirme al final qué es lo que ya no tengo, que al principio de esta sección sí tenía. Familia, ¿cómo estamos? Les tengo chismes, azazo de primera. Pues que resulta que Eugenio Derbez hizo un comentario diciendo en una entrevista que los millennials, de todo se ofenden, de todo se enoja, no puede tener uno miles de seguidores porque si uno comenta algo, ¡lo crucifican! Bueno, pues, ¿qué crees? Pues que me lo crucificaron y además de todo esto, me lo agredieron y los millennials se ofendieron. ¡Ay, mi Eugenio! Sí que tienes razón. De verdad me da mucha tristeza que después de tantos años aún no me conozcan. Quienes me conocen saben que no soy el tipo de persona que le guste estar atacando, y menos a las mujeres. O sea, soy transparente, soy bromista, he dedicado mi vida entera a hacer reír y he dedicado gran parte de mi carrera a defender a los niños, a los ancianos, a los animales, a los más vulnerables. Oigan, tengo una duda desde la semana pasada. ¿Sigue viva Jenny Rivera o no sigue viva? El que acaba de estrenarse como papá. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Oigan, el que se acaba de estrenar como papá, ya no voy a brincar tanto porque me ando matando sola. Oigan, les voy a contar ya, escúchenme, escúchenme, que no solamente Julián Álvarez se acaba de estrenar como papá, como papá, sino también Bobby Pulido, el Golden Boy, Bobby Pulido, acaba de ser papá y posteó la siguiente imagen. El que conmovió redes sociales fue Ricardo Montaner, ya que hay un niño que se llamaba Brunito y él le decía que era su sobrino. Y está hermoso este niño porque hay videos donde él alaba mucho a Dios, hace el Padre Nuestro y es algo que conectó con Ricardo Montaner. Este niño, este pequeñito, tras ser sometido a una cirugía por su fallo renal, pues no salió victorioso de esa cirugía y Ricardo Montaner lo recuerda así. Vamos a cantar la gloria de Dios. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Y vamos descartando papás, ay muy de metiche y de chismosa, a mí qué me importa, pero bueno, ahí les voy a contar. Vamos descartando papás del hijo de Sherlyn. Pues resulta que ya José Luis de Río Roma la felicitó a través de su cuenta de Instagram y le dijo que iba a ser una muy buena mamá. O sea que José Luis de Río Roma, descartado, no es el papá del hijo de Sherlyn. Aunque ella asegura que es de inseminación artificial y la gente en redes sociales, como siempre, que nos encanta meternos en la vida de los demás, pues no le creen. Bien, como sea, felicidades Sherlyn, vas a ser una hermosa y bella mamá. ¡Extra, extra! ¿Jenny Rivera sí que viva? No es cierto, eso no es. Oiga, lo que sí les quiero contar es que Julio Preciado sabemos, tanto él como todos nosotros, usted que me ve ahí en esa pantalla, que a la gente nada le gusta, nada le mona, somos buenísimos para resolver la vida de todos, excepto la nuestra. Pues ahora andan molestando y chigui, chiguelas todo a Julio Preciado. Que cómo es que permite que su hija le done el órgano que le hace falta a Julio Preciado. Ay, nada les gusta. Que porque la hija va a donar, y si la hija no donara el órgano, ¿qué vas a decir? Ay, de esa hija envidiosa, nada les gusta. ¿Tú qué opinas? ¿Está muy bien o no está muy bien? Arvemos la polémica. ¿Está el padre que la hija de Julio Preciado le done a su papá un órgano? A mí me gusta. ¿Qué? A mí me gusta donarlas. No te gusta. Pero si fuera que le diera la pena, como por ejemplo un órgano a un papá o a una mamá, ¿tú qué harías? ¿Tú le donarías el órgano a tu mamá o a tu papá? Ay, si le andas donando a otras personas, ¿por qué no a los papás? Familia, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Creo que hoy ha sido el sarqueando más divertido que he hecho en toda la vida y la existencia. Señores, yo me despido. La pregunta, ¿qué es lo que no traigo? Que ahora, no, que al principio sí traía. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Los escucho? ¿Los leo? Cuídense mucho. Yo ya me despido. Aquí deja tu comentario, por favor. Pórtense bien. Aquí tú me gusta, me divierte, me encanta, me provoca. Me apasiona, ¿no? No dones el riñón a la hija de Julio Preciado. Jenny Rivera sigue viva. Aquí también se comenta pública. Y quiero agradecer, namasté, a todas aquellas personas que tuvimos 54 hasta ahorita compartidas del video anterior. Sígale ahí compartiendo para que lleguemos a más personas. Yo soy la Chiqui Baby, gracias a Viri, que por acá se encuentra produciendo este programa, esta sección tan bonita. Cuídense mucho, abríguense del frío, porque sí que está fuerte. Ahora sí, adiós.